El alcalde Maurer Reyes Villa entregó mil resoluciones administrativas municipales del programa Mi Casa Segura a vecinos de 14 distritos del municipio, con el objetivo de regularizar la construcción de lotes y edificaciones que no cuenten con autorización municipal. Yo creo que esto significa una aprobación de planos, de lotes, la gente esperaba tantos años la aprobación de esto y mire, ahora entregando ya van más de 15 mil rams las que estamos entregando hasta la fecha. Hemos entregado este tinglado que era también la petición de los vecinos para que hagan deporte y obviamente vamos a seguir trabajando en beneficio de nuestra querida Cochabamba. Con la entrega de las rams, los vecinos podrán obtener toda la documentación de sus viviendas y lotes inscritas en la alcaldía como en derechos reales. A la fecha ya se ha entregado más de 15 mil resoluciones a los 15 distritos de Cochabamba. Por fin, por eso estamos bastante contentos, hemos venido con toda la alegría y también no solamente esto nos va a entregar nuestros papeles, sino va a mejorar nuestra calidad de vida porque con eso vamos a poder ya gozar con todos los papeles para que también podamos buscar algún préstamo o algo porque la verdad necesitamos construir también nuestras casas, ahora va a ser todo legal. Agradecerle al alcalde por las mejoras que está haciendo en el barrio y bueno, tenemos tantas prioridades más que bueno, Dios mediante yo creo que nos podrá conceder el seguir trabajando para nuestro barrio. Cocha, corazón del futuro.